El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, prometió el viernes que sigan a las elecciones el 3 de noviembre. ¿Podría ser que la vacuna contra el COVID-19 sea gratis para todos como parte de la estrategia para avanzar contra el virus? Una vez que haya una vacuna segura y efectiva, tiene que ser gratis para todos, sin importar si está asegurado. Déjenme decirlo de nuevo, la vacuna debe ser gratis y libremente disponible para todo. Desde su residencia en Wilmington, Delaware, Biden reveló su plan para vencer a la COVID-19 y enderezar la economía muy golpeada por la pandemia. El candidato demócrata ha criticado la forma en que el presidente Donald Trump ha manejado la pandemia, que ya deja más de 223.000 muertos en Estados Unidos, el país del mundo con más fallecidos. Llevamos más de ocho meses en esta crisis y el presidente aún no tiene un plan. Se ha rendido, él te abandonó, renunció a tu familia, renunció a Estados Unidos. Solo quiere que nos adormezcamos y nos resignemos a los horrores de este número de muertos y al dolor que está causando a tantos estadounidenses. Además, Biden afirmó que ordenará el uso obligatorio de mascarillas en los estados, en los edificios federales y en todo el transporte interestatal, porque a su parecer los cubrebocas salvan vidas. También pondrá en marcha un plan para aumentar siete veces la cantidad de pruebas de COVID-19 y afirmó que él cree en la ciencia, a diferencia de su rival Trump. Biden aventaja a Trump por casi ocho puntos, según el promedio de encuestas nacionales de RealClearPolitics, y mantiene una distancia, aunque menor, en los estados pendulares, donde las preferencias de votantes varían entre republicanos y demócratas. El π acceso a su vida, su negociación, su negociación, su negociación, su negociación, Gracias por ver el video.